Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Catalina y me pueden decir Kat. El día de hoy, como pueden ver en el título del video, lo que tenemos es este maquillaje un poco perturbante para los ojos. Porque hace poco salió la película It 2, creo que fue la 2. La verdad no sé, no me pregunten. Entonces, quise traer esta inspiración para las personas que se quieran maquillar con base a la película. Es un look muy llevable y fácil de hacer, se van a dar cuenta, no es nada demorado, es muy sencillo. Entonces, para no hacer esto más largo, vamos a comenzar ya. Vamos a empezar pasando nuestro cabello hacia atrás para evitar mancharlo. Ahora, como recordarán algo que les mostré en el video anterior, vamos a hacer una técnica en donde marcamos las correcciones muy fuertes y después aplicamos la base. En este caso estaremos aplicando primero un corrector blanco en las ojeras y después lo vamos a estar difuminando con el aparato de nuestra elección. Después lo aplicamos en la frente, nariz, barbilla y parte del bigote. Este corrector, más que corregirnos, lo que va a hacer es iluminarnos estas zonas del rostro. Vamos a proceder a aplicar una base. La que yo estaré aplicando es esta y es la más clarita que tengo. Si quieren ver una reseña de esta base, les estaré dejando el link. Y no olviden, cada vez que vayan a comprar algo y hayan visto la reseña en mi canal, regresar al video justamente antes de comprarlo, porque las actualizaciones de cómo me va funcionando o de cosas que me di cuenta mucho después, se las estaré dejando en los comentarios. La aplicamos y la difuminamos. Ahora lo vamos a sellar con cualquier brocha o esponja, como te guste esa técnica. Y después vamos a hacer un baking. Ahora con lo que vamos a seguir es los ojos. Vamos a tomar un tono rojizo como este y empezamos a aplicar como si fuese un tono de transición. Y hasta ahora me acordé de hacerme las cejas. Entonces nos vamos a hacer las cejas rápidamente. Y ahora sí seguimos con el maquillaje y empezamos a difuminar los bordes. Intentemos no llevarlos tan arriba y que se vea un poco esa separación entre la ceja y la sombra. Ahora que tenemos así los ojos como si nos hubieran pegado, vamos a tomar algún delineador, lápiz, labial o algo negro que ustedes tengan. Yo voy a estar utilizando este labial que es negro satinado. Recuerden, el propósito es que sea una base para que el maquillaje dure más. Entonces lo que vamos a hacer con esto es tomarlo y ponerlo en la almendra del ojo. Después con una brochita de lengua de gato sobre todo el párpado móvil. Vamos a tomar la misma brocha con la que teníamos el rojo y vamos a bajar este rojo. No estoy tomando más producto, sino que lo que sobró es lo que estoy esparciendo. Ahora que tenemos esto así, vamos a tomar una sombra negra satinada. En este caso yo estaré tomando esta y la ponemos encima. Primero asegúrense de que las sombras que ustedes vayan a utilizar no tengan fallouts o caída, porque realmente no sé muy bien cómo decirlo en español, no es un término que acá utilicemos mucho, pero bueno, caída de pigmentos para que no se nos vaya a dañar toda la base. Si las sombras que ustedes van a utilizar tienen ese tipo de caídas, simplemente hacen los ojos antes del rostro. Ahora con una brocha más pequeña de difuminar, vamos a tomar una sombra negra mate para hacer bien este borte. Ahora sí podemos retirar el baking y vamos a pintar con rojo casi que toda nuestra ojera. Tiene que ser bastante pronunciada toda esta parte con el rojo. Y vamos a seguir igualmente la parte negra en la línea de abajo. Si a ti te gusta delinearte los ojos y sientes que te queda bien, lo puedes hacer con un delineador en la línea del agua. A mí no me gusta delinearme los ojos, no sé por qué, no me pregunten. Entonces lo que yo voy a hacer es con una brocha y el negro pintar la línea de las pestañas. Ahora vamos a delinear los ojos y esta parte es bastante importante porque vamos a llevar un piquito del delineado hacia adentro. Mejor saltémonos este paso, ustedes saben que no tengo mucha habilidad. Me voy a arreglar esto y ya vuelvo. Entonces ahora sí vamos a aplicar iluminador en el lagrimal y nos echamos pestañina, pestañas postizas si ustedes quieren. Y ya seguimos con lo más chévere. Entonces lo primero que vamos a hacer en este momento es tomar lo que nosotros tengamos rojo. Yo voy a estar utilizando este Color Wheel de FX by BYS, que es como su línea de maquillaje de Halloween. Vamos a empezar aplicando el rojo más fuerte en los labios. Y lo aplicamos del centro hacia afuera y empezamos a hacer un difuminado con el mismo dedo. Ahora vamos a tomar una brocha muy, muy, muy precisa como esta y con el mismo color hacemos la sonrisa. Tiene que llegar exactamente a la mitad del ojo, entonces lo ponemos primero acá. Y sacamos desde la esquina de nuestro labio para conectarlo. Ahora lo que vamos a hacer serán las líneas sobre las cejas, lo que une esta sonrisa macabra. Nuevamente tomamos el producto con la brochita y hacemos una línea acá y la seguimos hacia arriba. Vamos a tomar otra vez una roja, pero no va a ser la más oscura. Vamos a estar utilizando esta que es la que le sigue. O si tú solamente tienes una, pues puedes seguir utilizándola, pero a menor cantidad. Y con el dedo vamos a pintar un poquito la punta de la nariz. Vamos a pasar con lo blanco. Y para esto me toca limpiar esta brochita, ya vengo. Para esto vamos a tomar el corrector blanco. Creo que para Halloween lo que más necesitan en el mundo es un corrector blanco. Y vamos a hacer unos pequeños detallitos que van a ser una muy bonita diferencia en el maquillaje. Empezamos aplicando aquí como si fuese un destello. Después en el contorno del labio, un poco en la punta de la nariz, en el pómulo y debajo de la ceja. Y sellamos el corrector con polvo traslúcido. Para el peinado pueden hacerse un wet look, que es cuando cogen básicamente como gel o agua y se pasan todo el cabello así para atrás. Pero yo tengo el cabello muy limpio como para hacer eso. Y también, digamos, si tú lo tienes sucio, lo que puedes hacer es coger miel y hacerte ese peinado. Te va a servir como mascarilla y cuando llegues ya en la noche o al día siguiente o cuando quieras, te lo bañas y el cabello te va a quedar suavecito y vas a obtener el mismo resultado de wet look. Lo que yo voy a hacer y las personas que me estén viendo y tengan el cabello limpio y no se lo quieran ensuciar, es tomarlo y con pincitas simplemente se lo agarran hacia atrás. Y así quedaría el look. Espero que te haya gustado muchísimo el video de hoy. A mí de verdad me encantó grabarlo. Creo que quedarían dos o un video más para estas inspiraciones de Halloween. Entonces, si tú quieres que yo recrea algún maquillaje que veas en internet, me lo mandas a mi Instagram y yo con mucho gusto lo estaré recreando para que puedan ver un paso a paso. Si te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte a un botoncito rojo igual a este. Entonces, si no es más, ¡adiós!